Da un compás de pera hasta el miércoles. No es que se ha tumbado el paro definitivamente. Hasta el miércoles para que se le busque solución definitiva al sector y transporte de República Dominicana y a los usuarios. Que aquí los combustibles se regulen dos veces en el mes, no cuatro veces. Entonces ya tenemos una cantidad de diputados, tanto del gobierno como de la oposición y todos que se han comprometido con nosotros a llevar la ley. Ya estamos por encima bastante, creo que 72 dólares el barril del West Texas, porque el BREN todavía está más elevado aún, por encima de los 80.